bueno mi gente este es un pequeño vídeo igual pueden observar esto es aquí en el patio de la casa de mi madre que ese pollo yo solo traje anteriormente y como pueden observar yo cada vez que vengo me pongo a darle de comer porque en realidad a mí me gusta lo que es la cría de gallina y estoy aquí en este momento visitando a mi madre y cogí un pedazo de spam de que me estaba comiendo y fui solo llevé el pollo de ustedes saben mi gente espero que les guste el vídeo